No es culpa de Papi o de Mauricio Ni es cosa de ti, tío, los vecinos Ni el mago te dijo que era malo Es que era algo raro y diferente Cuando la vida, de repente Ay, qué fuerte Ay, qué fuerte La sonrisa triste y delicada Que fuera prima de un día llevadero Te dejó marcada y consagrada Para ser un hito de la noche Te levantas Te levantas Mochilas de nítidos juguetes Tu camisa de mangas y de cuello Tu carroza de hermanos inventados Y en la cancha un tímido secreto Era aquello Era aquello Era aquello Era aquello Era aquello Era aquello Guayo 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 ¡Gracias! Guayú Guayú Ayú No es culpa de Papio, de Mauricio Ni es cosa de Titio, los vecinos Ni el mago te dijo que era malo Es que era algo raro y diferente Cuando la vida... Ay...